En segundo lugar, también en aquella época había dirigentes de la revolución que asumían caminos equivocados, no solo desleados. Por ejemplo, si se expropiaban los bienes de algunos realistas, ¿no? Se fue lo mismo el cual ha ido de hoy. En vez de que eso pasara a manos del pueblo, pasaba a el patrimonio de algunos de aquellos dirigentes. Por eso es que nosotros encontramos hoy cuántos descendientes de algunos de esos próceres heredaron grandes riquezas. ¿Por qué? En medio del camino se quedaron con riquezas que no eran de ellos. Eso se ha repetido en este país siempre. Eso no es nuevo. No fue que lo inventaron ahora. Se ha repetido. Pero ¿cuál es el daño que eso produce? Que la gente pierde la fe. La fe en el proceso. Siempre viví modestamente. Ahora tengo que crecer porque en la infancia viví en la misera. ¿No? Y luego, como trabajadora, he tenido las cosas mínimas para vivir. Pero si de pronto soy dueña de una hacienda allá en el sur de Aragua, algo pasó ahí. Algo raro. Y entonces, ¿qué piensa usted? Esto es lo mismo. Ahora la señora María, después el juez, después el fulano, y usted pierde la fe. La fe, lo que estamos haciendo, lo que estamos haciendo, es demasiado grande, camarada. Nosotros somos las libertadoras y los libertadores de este momento. Y no solo para Venezuela. Chávez es la referencia para toda nuestra América y para el mundo, para el mundo. Entonces, si nos ponen en nuestras manos un privilegio tan grande como ser libertadoras y libertadores, como ser referencia en el mundo y nosotros lo enlogamos, porque no a mí me dan esa casa primero, como me pasó en Enina Mujer. Yo tenía una oficina, yo se los he contado, de 10 personas para atención a las ciudadanas. Yo hablé con el Ministerio de la Vivienda y me dieron una cuota, una cuota de vivienda para las personas más necesitadas que aquí llegaran. Y yo tenía que llevar una lista. Bueno, que la directora de la oficina se puso de primera en la lista y segunda a la migradera. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que hicieron los adecuos? El general Pérez Arcai dice que el daño moral que le hicieron los adecuos a Venezuela no lo superaremos sino en 100 años, porque eso que hizo esa señora lo hacía en toda parte. Eso no era ella. Ah, y lo hacen. Bueno, eso lo hizo ella. Ahorita iba a un irresponsabilidad. Ah, bueno, entonces lo hacen. Pero el daño, además de que tomó la casa, no quien primero la necesitaba, sino una viva, una vispada. Eso fue lo que enseñaron a hacer los adecuos como política. Para ellos la política era, ajá, usted viene por este movimiento, una letra y está, ajá, ¿qué me queda a mí de eso? Cuando, así enseñaron a ellos, yo les digo la patria. La patria, no les suena aquí, les suena el billete. ¿Comprenden? Entonces necesitamos que surja un movimiento para Chávez totalmente comprometido con la lealtad y la honestidad. No, ¿qué es lo que me va a quedar a mí de eso? Lo que nos va a quedar es la patria. Y como queremos un movimiento así, yo sé que es difícil. Yo sé que es difícil. En los doce de Jesús, en los doce, uno lo traicionó y el otro lo negó. En dos. Así que crear un movimiento grande de lealtad y honestidad con Chávez es una tarea difícil. A mí, cuando el camarada Hugo me dice, fulano está, quieren participar. Yo le digo, explícale, que este cofinal, que este movimiento, que no se plantean beneficios materiales inmediatos. Son los beneficios para nuestro pueblo en general, no para que alguno de nosotros se haga rico. El de nosotros y nosotras, que haga un tipo de cosas de esas, lo vamos a hacer como Capriles, que está expulsado. No, saben que está fuera de este movimiento. Gracias.